Lo que yo veo con preocupación es la declaración que el día de ayer hizo la síndico, en el sentido de que pues le da muy largas al tema. Qué mejor manera de decir que es verdad lo que dijimos al no darle importancia a la resolución del tema. Ahora ya lo mandan a más de tres años. Yo le recuerdo al señor Pucheta que él se va el año que entra en octubre, le queda escasamente un año y tres, cuatro meses más. Y hablar de tres años es decirle a la siguiente administración, ahí te dejo el asunto, que a mí no me interesó resolver. Yo celebro que haya una denuncia ante la PGR porque la PGR tendrá que llegar hasta el fondo del asunto y demostrar qué fue lo que pasó y si hubo culpables que los mencionen y seguramente si están en la administración actual tendrían que salir, pero no solamente eso, tendrían que hacerse responsables del daño que se le causó a la credibilidad.